Sueño del futuro por corte de luz Totalmente de acuerdo Yo sé valorar también todo ello De hecho yo me he alimentado en mi imaginación desde pequeño Con esta clase de películas Y yo tuve un sueño Primero era partícipe de acción Estaba en la gloria de la tecnología y el avance Parecía, estaban apagando un incendio en una ciudad Yo tenía acceso a la comunicación donde el robot terrestre Le pide al piloto del avión robot aéreo Deshacerse del agua limpia de sus cisternas E ir a por aguas grises para este particular incendio Pero de ahí paso a ser menos partícipe Ahora aún subido en esa nube de euforia tecnológica Quiero montar una super motocicleta tipo Robotech Pero no tengo crédito de pronto Ni puedo burlar como casi en un instante previo Parecía que tenía acceso a esta novedosa tecnología prometedora Ha cambiado este nuevo mundo Prometido en mi propia contra como en un pestañeo Y abrir los ojos a la nueva realidad del ser humano Entonces logro comunicarme con el dependiente Que vende estas máquinas Los jóvenes son tan atrevidos, clasistas e irrespetuosos Como los burgueses actuales que guardan las apariencias en las tiendas de comercio actual Logro saber que han pasado dos años aparentes de mi edad real Debo haber estado en una burbuja temporal Esto no les iba a sorprender a esta sociedad mucho más avanzada y harta consumista De esas novedosas prometidas Pero le debe sumar aún La edad Ya que sospecho que 2011 Si no es un error no es correcto Averigo que estamos en la edad suma De toda la historia humana Más la edad geológica de la tierra Son miles o millones Han pasado más millones de años No es mi vieja época Hoy en día Me pasa también con los jóvenes de hoy Que no se les comprende Y más cuando son cuestiones técnicas O datos precisos Los que uno pide saber a través de ellos Salgo a caminar Pues sin mi moto futurista Y veo que no ha cambiado Se ha exacerbado la diferencia de clases El transporte público con custodios La gente en barrios sucios viviendo en las veredas Sin policías Años de historia humana Y me siento viejo Sin crédito para encajar en el futuro que viene Y los que podían cambiar Solo son consumidores clasistas Que desprecian a las clases olvidadas Es el fin del sueño